¡Suscríbete al canal! Ellos te ofrecen cursos de capacitación para el examen de admisión. Cuentan con las modalidades presencial y en línea. Pide informes en Amapolas 415, esquina con eucaliptos en la Colonia Reforma. O también usted puede hablar al teléfono 518-4449. El CONAMA te prepara para tu ingreso a la UNAM. Así es que chicos, ahorita les pasamos los datos por si ustedes en un futuro quieren ingresar a la UNAM. ¿Verdad, Gustavo? Es correcto, así es que hay oportunidad para poder estudiar y echarle muchísimas ganas. Y bueno, pues, ¿qué les parece si continuamos con...? No, no puedo decir este... La verdad es que está ahí una actividad, pero qué atención pone, ¿no? ¡Ya, suéltala! Vamos con nuestra información, Naye, o seguimos platicando con los chicos. Claro que sí, nos mandamos a la siguiente nota. Sí, venga, ahora, te toca. Venga, échale ganas. Tú puedes. Chapulineros rescata con un golazo el empate en el evento Juárez. Con un clima frío, los chapulineros de Oaxaca recibieron el día de ayer en el Benito Juárez a los ocelotes de la Universidad Autónoma de Chiapas. Los chapus regresaban a casa después de dos salidas en las que consiguieron un triunfo y un empate que los regresaba a la pelea por los puestos de liguilla. Por su parte, los ocelotes llegaban urgidos de puntos, ya que poco a poco se han ido quedando en la tabla del grupo Teres, donde estas dos escuadras militan. El partido comenzó con un dominio local, tal y como los dirigidos por el Capi Ayala lo han venido haciendo en sus últimos encuentros en el Benito Juárez. Pero tal y como también ha sucedido con los chapus, ese dominio no se veía reflejado en el marcador. Y es que en el encuentro durante todo el primer tiempo, la pelota y las oportunidades fueron para los dueños del predio, que no supieron cómo radar la meta rival, que por lo regular era atacada vía aérea. Oaxaca tuvo muchas llegadas por las bandas y unas cuantas por el centro, pero el último toque no era el correcto y en algunas ocasiones la decisión por parte de los jugadores no era la idónea. 0 por 0 terminaban los primeros 45 minutos, con un equipo visitante esperando la oportunidad del contragolpe, que nunca llegó para esa mitad. Ya para el segundo tiempo, ocelotes aprovechó los descuidos del equipo local, que parecía se había quedado en el vestidor. Y al primer minuto de juego, los visitantes aprovecharon un balón que quedó dentro del área chica. Después de un rechace, vino el contrarremate, que alcanzó a tapar el defensa, pero la pelota entró directo al ángulo de la portería. 1 por 0 se fueron arriba los ocelotes y se repetía la historia del juego anterior en casa de chapus, en el que no aprovecharon las oportunidades creadas y en una sola llegada del equipo contrario, se ponían abajo en el marcador. Con el gol, vinieron los movimientos del Capi Ayala, quien buscó darle poder al ataque. Por su parte, los visitantes se tiraron más atrás para contragolpear. De esta manera, el partido se tornó muy ríspido. Comenzaron a salir muchas tarjetas de amonestación para los dos equipos, al mismo tiempo que los visitantes aprovecharon cada falta a su favor para perder tiempo con la entrada de las asistencias médicas. Por otro lado, los locales buscaban por lo regular por su banda derecha y la mayoría de veces era con centros pasados o balones que no encontraban a nadie, con muchas ganas, pero con poca idea. A falta de escasos cinco minutos del tiempo regular, vino el último cambio de chapus. A la cancha entraba Ramsés Hernández, quien aprovechó prácticamente al minuto 90 un centro al borde del área. Y parando con el pie derecho el balón, no lo pensó dos veces y con una media tijera, puso el uno por uno en el marcador. Con uno de los mejores goles hasta el momento de la escuadra saltarina, que consiguió el tan merecido empate, al ser la escuadra que más lo buscó en la cancha. Con el marcador uno por uno, terminó el encuentro, que le otorga un punto a cada equipo y que mantiene a Chapus en la pelea. Ya que después de nueve jornadas, los de Oaxaca se encuentran en la octava posición de su grupo y en la vigésimo primera de la general, con 15 unidades. Con imágenes de Antonio Coronel, informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez. Ahí están los... Increíble el juego, Pablo. Sí, sí, es que uno se queda viendo las imágenes. La verdad es que muy bonito el gol de Ramsés, estuvimos platicando con él. Y es que la verdad... Ah, que está bien. Ramsés. Saludo para... Saludos a Ramsés, es el que está ahí atrás de Pablito. Él es el que tiene gol. Qué buena jugada, la verdad. Y la forma en la que definió a todos los que estaban en el Benito Juárez, pues hizo que se pusieran de pie y aplaudirle a Ramsés. Porque fue un golazo, así es que con eso terminamos con... Sí, exactamente. Que nos platiquen. El juego. A ver, ¿qué onda? La verdad, el gol cae en el momento adecuado. Yo creo que era el momento justo, cuando estábamos nosotros encima del rival. Y la verdad, la ejecución, pues lo acaban de ver, ¿no? Excelente. Impecable. Golazo, golazo. Lo tiene merecido Ramsés. Ha trabajado, ha estado ahí peleando el puesto. Y creo que esto es bueno, ¿no? Porque es competencia interna para todos. Y enhorabuena para él. Felicidades. Perfecto. No, pues fue un buen gol que hizo mi compañero, pero más que nada fue el trabajo en equipo para poder realizar ese gol. Y merecíamos empatar, merecíamos empatar porque tuvimos muchas opciones de gol, pero se tuvo que dar al final. En los últimos suspiros, ¿qué sintieron en ese momento? Cuando vieron que metió el gol, porque Ramsés más adelante nos cuenta que fue inesperado, que él tampoco lo esperaba que iba a entrar. ¿Qué sintieron en ese momento? Mucha alegría. No, pues mucha alegría porque prácticamente ya estaba, ya iba a terminar el partido, ¿no? Ya se daban por perdido los tres puntos y pudimos rescatar un punto muy importante. Y a los que meten gol, ¿qué incentivo les dan? ¿A dónde se fueron a festejar? Te digo, Nayiri, te digo que ya va a ser. Es como que algo. Suéltala, Nayiri. Suéltala. Es algo más. Pues sí, pero nosotros somos parte de Tigrillos y de Chapos. Con la pena, a ver, díganos qué hacen. ¿Cuándo nos invitan? ¿Dónde? Digo, ¿no? Solo podemos decir que sí, sí tuvo su premio, ¿no? Es un premio que el reconocimiento de los propios compañeros y de la D por favor. Sí. Sí. Exactamente. Porque bueno, aquí lo que comentan es el hecho de que esto es en equipo, ¿no? Es un truco. Y la jugada se vio desde cómo recuperaron el balón, cómo fue surgiendo la jugada. Si alguien ahí se cruza, el mismo Demetrio, que estaba antes, si se cruza envidiosamente o bueno, egoístamente a tocar el balón, se pierde la jugada y ahí se acaba. Entonces, todo eso tiene que ver en un partido de fútbol y qué bueno que lo comentas porque aquí lo que tiene que trabajarse siempre es en el equipo. Si uno no solo piensa en sí mismo, está acabado el equipo. Por supuesto. Aprovechando que tienes el micrófono, por favor, manda la siguiente información. Bueno, y ahora vamos con las impresiones del Capi Ayala después del partido. Vamos a ver qué es lo que opina después de este encuentro. Vamos con ustedes. Después del 1-1 entre Chapulineros y Ocelotes, el técnico de Chapus, el Capi Ayala, dio sus impresiones acerca del empate que consiguieron sus muchachos en los últimos suspiros del partido. Mira, esperamos un partido complicado y así lo fue. Casi todos los equipos que están viniendo vienen a encerrarse, me meten mucha gente en la parte defensiva y eso tiene el grado de dificultad para nosotros encontrar el arco. Tuvimos prácticamente el control del partido, un dominio no solamente territorial, sino también de la pelota, pero no estábamos finos. Desafortunadamente tomamos un gol, iniciando un gol de vestidor, iniciando el segundo tiempo y eso pues nos... Hasta ese momento el equipo como que reaccionó y bueno, premio a ese esfuerzo en el minuto 85 encontramos el empate. Sí, desaprovechamos varias opciones de gol muy claras desde el primer tiempo y creo que así se inscribió la historia, ¿no? Este... Es un punto que en casa pues no nos deja contentos, mucho menos satisfechos porque las expectativas eran los tres puntos. El Capi Ayala también platicó sobre el trabajo que se está haciendo y los puntos que se han dejado ir en casa. Y sobre todo eso, ¿eh? Hemos dejado ir puntos muy valiosos porque de visitante, pues sí, ya tenemos dos triunfos de visitante, tenemos empates, entonces el secreto está acá sacarle más ventaja a nuestra cancha. Indudablemente nos afecta el hecho de no poder entrenar acá, o sea, de todo el tiempo que tenemos con el proyecto acá, desafortunadamente, pues por la agenda de ambos equipos no hemos pisado ni una vez en entrenamiento. Entonces, quieras o no, todo eso también pareciera que somos acá visitantes, ¿no? Entonces, yo creo que son situaciones que, bueno, se tienen que manejar con la directiva, de manera administrativa, bueno, porque al final, crean lo que, si no es por la gente, pues son los únicos ahí que están, pero sí, es muy diferente las dimensiones de la cancha donde estamos entrenando, que es en Tlacochahuaya, y bienes, y estamos trabajando en pasto sintético, entonces, quieras o no, el muchacho también se descontrola un poco, ¿no? Pero bueno, esas son circunstancias que están pasando, tenemos que trabajar más tiempo acá en la cancha, pues para que se adapten y les saquemos la ventaja que todos estamos esperando, ¿no? El técnico de Chapus también habló de la gente de cambio que ha funcionado, consiguiendo goles en los últimos partidos. Lo que pasó en Veracruz, los tres cambios, como los fui haciendo, los tres hicieron gol y los tres así en el orden que yo hice los cambios los metieron. En esta ocasión también funcionó. Pero pasa todo por el jugador, yo siempre les he dicho no entran, o sea, de cambio, entran a mejorar lo que está haciendo su compañero, esa es una. Y la segunda es que les digo, el tiempo que tengan en el campo, pues aprovechenlo y sobre todo demuestren con su actuación que en determinado momento son candidatos a entrar en el once inicial. ¿Con qué? Con sus actuaciones. Yo creo que hoy fue el caso de Ramsés, entró con una actitud muy positiva y sobre todo con la decisión y la determinación de ir a buscar un gol. Ese revulsivo necesitaba en esos momentos el equipo y gracias a Dios se le dio a él y bueno, ayudó al equipo a rescatar el empate aquí en casa. Por último, Carlos Ayala agradeció a la afición oaxaqueña. Nuevamente, seguimos ahí agradeciendo a toda la afición que viene, le estamos quedando a deber en cuestión de resultados en casa, pero creo que el equipo le hace todavía falta más, sobre todo, más corazón para los partidos aquí. Si no nos está cansando con buen fútbol, creo que tenemos que poner un poquito más del corazón para poder salir adelante si es que queremos aspirar a meternos en la liguilla. Con imágenes de Antonio Coronel informó para MBM Deportes Pablo Vázquez. Jóvenes, yo sé que ustedes en sus entrenamientos necesitan diariamente hidratarse, así que yo les aconsejo que consuman agua bugar, ya me la acabé, porque agua bugar tiene diferentes presentaciones como de un litro, un litro y medio, 600 mililitros y 250 mililitros, y ustedes que son un equipo tan grande, pues bueno, les conviene comprar varios garrafones de 20 litros, aparte porque tiene el mejor proceso de ultra purificación, el mejor que existe en Oaxaca, así que ya saben que agua bugar es su mejor opción, chicos, ¿verdad? Salud, salud. ¿Pero qué les parece si vamos a un corte, Gustavo? Sal y vale, vámonos a nuestro corte. Y después del corte, continuamos con más de Jueves de Chapus y tigrillos de MRCI. Mucha más agua.